La Cámara de Comercio y Producción de Monseñor Noel dejó iniciada anoche la 19ª versión de la Feria Expo Bonau 2015 dedicada al empresario Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del grupo Telemicro y de esta ciudad, al empresario Domingo Félix García Sánchez, Miguel Ángel Genao, presidente de la institución que agrupa comerciantes, empresarios e industriales de Monseñor Noel. Al pronunciar el discurso central del acto, anunció que la cervecería nacional dominicana construirá el estadio de la Casa Club que abelga a sus miembros, cuya inversión ronda los cuatro millones de pesos. Genao mostró preocupación por el cierre de establecimientos comerciales, lo que aseguró ha golpeado rudamente a los miembros de la entidad. Si bien es cierto que en los últimos tiempos hemos tenido una situación desfavorable en el sentido de la falta de empleo, el cierre de negocios, que ha generado el cierre de muchos negocios, de nuestros negocios, de nuestros asociados y de nuestras empresas, creo que nosotros tenemos y hemos tenido el reto de trabajar arduamente, unidos y sacando de abajo para poder mantenernos y poder ir creciendo y mantener nuestro negocio. Entiendo que la situación económica que vivimos, fruto del cierre de zona franca de Falcondo, ha generado una situación sumamente difícil para el comercio local. Más sin embargo, vamos resurgiendo, pienso que vamos caminando hacia adelante, porque ya tenemos de parte de Falcondo la reapertura de la empresa. En la actualidad hay unos 100 personas que ya están trabajando ahí y eso esperamos que en los próximos meses podamos tener la empresa trabajando a su máxima capacidad, donde puedan haber unos 800 o 1000 empleados. Tenemos que seguir trabajando con nuestras autoridades, con nuestra Cámara y con toda nuestra sociedad civil, como decía el padre Ambioris, para que la zona franca vuelva abonada y poder generar empleo y de esa manera poder tener nosotros la dinámica que teníamos anteriormente. Lo que quiere decir que tenemos un camino, un gran reto por caminar y eso nosotros, con la ayuda de Dios, lo venceremos y lo lograremos. Estamos trabajando arduamente en eso, pero tenemos que seguir poniendo empeño para tratar de lograr que la zona franca se reactive y de esa manera nosotros poder tener de nuevo una dinámica comercial como queremos. no quiero desaprovechar la oportunidad para solicitar que la parte del plan estratégico a nuestro señor gobernador, cuando lo entienda conveniente, esperemos que no sea un tiempo muy largo, sea entregado a nuestra provincia y quizás podamos aprovechar la oportunidad de la entrega del plan estratégico a una invitación oficial del señor presidente y poder tener ese encuentro, donde tendríamos un plan estratégico que es vivo, que es dinámico, que es cambiante, para nosotros saber el rumbo que tenemos que tener y hacia dónde nos vamos a dirigir. Aseguró que solo con la unificación de las autoridades, los sectores productivos y la población se logrará el despertar de la economía en esta provincia. En la actividad fueron reconocidos el profesor Aristide Medina Fernández, con más de 60 años activo en la educación, al comerciante Domingo García, propietario del Parador Plaza Sabana del Puerto y al empresario Juan Ramón Gómez Díaz. Para NotiB, Julio César Núñez.